A ver, una hora, ¿cuántos minutos son? Y un minuto, ¿cuántos segundos son? 60 Y una hora, ¿cuántos segundos son? Si una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, ¿una hora son? 3.600 60 por 60 ¿Te gusta el cine o no? ¿El cine? Sí ¿Cuál es tu película favorita? No tengo Bueno, entonces no te gustan mucho el cine Bueno, vamos a suponer que va a moverse el nido de los anillos, que dura 3 horas ¿Eh? Malamente ¿Qué pasa? ¿Malamente qué? No me gusta Eso es como si vas a la iglesia y te cagan Dios delante del cura ¿Estás diciendo cosas que no? Que no Voy a pasar horas a segundos ¿Cómo paso las horas a segundos? Pues ya te he dicho que lo puedes escribir así el factor de conversión Una hora son 3.600 segundos O al revés 3.600 segundos es una hora O perdón, son una hora Entonces, ¿cuál me interesa usar aquí para pasar segundos? ¿Este o este? Segundo 3.600 segundos es una hora Eso es el viejo truco de No, pues si no es uno, es el otro Eso no vale Se simplifican las horas y queda que Que me tiro 10.800 segundos Viendo una película 10.800 segundos Que barbaridad Bueno, te río ya del tono Ahora te voy a mezclar Venga ¿No se viva un coche? Pues vamos un coche ¿Tú la aprietas mucho o no? ¿Tú tienes carnet? ¿Tú la aprietas mucho o no? ¿Tú eres de las que pasas 200 de aquí a San Pedro? Vamos a ver Vamos a ver Supone que vamos a San Pedro Y vamos a 72 kilómetros ahora A ver la ciudad un poquito por debajo Para que no Te van a pitar Pero bueno ¿Cómo pasaría yo esto a metros por segundo? ¡Chan, chan! Pues tú me pones 72 kilómetros ahora Por Y ahora coge y pone Tienes que poner dos factores de conversión Uno va a pasar de kilómetros a metros Como he dicho que puede ser Un kilómetro son mil metros O mil metros es un kilómetro Lo mismo Y luego a pasar de hora a segundo Puedes poner Una hora son 3600 segundos O 3600 segundos es una hora Entonces Para pasar de kilómetro a metro ¿Cuál uso? Este o este El segundo Mil metros Es un kilómetro Y para pasar de De hora a segundo ¿Cuál uso? Este o este 3600 segundos Es una hora Entonces Los kilómetros Se van con los kilómetros A mí no me gusta decirse van Se simplifican Ya la hemos liado Te puedes equivocar Si te das cuenta De eso al intentar hacerlo Te das cuenta Yo no lo he puesto así Y las horas con las horas Y te quedan metros partido de segunda Arriba te quedaría 72 por mil 72 mil Partido 3600 Metros por segundo Y 72 mil Es de 3620 20 metros por segundo Fácil ¿no? Bueno Pues como tengo un alheche Al revés ¿Cómo paso? 30 metros por segundo A kilómetros a hora Ya te digo yo que te va a dar 108 Entonces yo pongo 30 Metros partido de segundo Y digamos que quiero pasar metro a kilómetro Como los metros están arriba Me cojo de aquí el que tiene los metros bajos Un kilómetro Son mil metros Y los segundos Pues como tengo la segunda abajo Me interesa coger este Que tiene la segunda arriba Los metros se van con los metros Y los segundos con los segundos Y me queda 30 por 1 por 3600 30 por 3.600 30 por 3.600 es 108.000 Partido de mil O sea son 100 metros Partido de kilómetros a hora Serían 108 kilómetros a hora ¡Hala! Ya está Ya está